Eres un pedacito de cielo De tormentas el sosiego Del desierto un manantial Tú con tus virtudes de princesa Sin delirios de grandeza Vas sembrando humildad Eres divina mujer hermosa Cuando caminas brillando vas Todo lo que yo anhelaba Lo he encontrado en ti Nuestro idilio va creciendo Cada mañana Junto a ti mi amor No me falta nada Porque tú eres mi sustento Para vivir Nadie como tú Ha podido elevarme al cielo azul Solo tú con tu embeleso Prendes mi alma Y con tu luz de amor Alcanzo el Nirvana Y entre tus almas Rebocijo mi corazón Todo lo que yo anhelaba Lo he encontrado en ti Nuestro idilio va creciendo Cada mañana Junto a ti Junto a ti mi amor No me falta nada Porque tú eres mi sustento Para vivir Nadie como tú Ha podido elevarme al cielo azul Solo tú con tu embeleso Prendes mi alma Y con tu luz de amor Alcanzo el Nirvana Y entre tus almas Rebocijo mi corazón Además de tu luz de PCR Sus analysis Jteves Nuestro idilio Podestas Tampoco Y você Calma Void Que Cubajon ап ��� Espijd Church Add Un